Hola, Dair, buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí desde la Ciudad Socialista, Ciudad Caribe. Desde aquí un saludo a nuestro Comandante Chávez en su Ciudad Socialista. ¡Saludos! Bueno, aquí estamos. ¡P'alante! 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 ¡P'alante, comandante! ¡P'alante! 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 ¡P'alante, comandante! Siguiendo instrucciones de nuestro Comandante Chávez, aquí en la Ciudad Socialista, Ciudad Caribe, arrancamos con la agricultura urbana. Ya tenemos cinco meses, cinco meses y se han cosechado 322 kilos en 30 canteros y cinco mesas, mesas de un metro cuadrado, pero vamos a 130 canteros para tener la producción para la compra y venta y seguir cultivando porque el Comandante nos ha pedido que incidamos en la soberanía y en la soberanía alimentaria. Así que esto es parte. Nosotros hemos visto ya al Vicepresidente Lías haciendo un pase con los grandes proyectos de la Gran Misión Agro-Venezuela. Pues nosotros somos una de las cinco líneas de la Gran Misión Agro-Venezuela, la agricultura urbana. Y en cada rincón, en cada esquinita, vamos a ir cultivando para el consumo soberanía alimentaria y además para ese cambio de conciencia. Nos acompaña aquí Marta Bolívar, la Presidenta del CIARA. Y con ella, pues vamos a incidir en ese cambio de conciencia de los que vivimos en la capital de la Revolución. No solamente seguiremos siendo consumidores, también seremos productores, agricultura urbana. Y aquí están los productores, 51 niños y niñas que desde la escuela y con los consejos comunales son los productores de estos 30 canteros. ¿Ya han comido lechuga? ¿Quién ha comido pimentón? Yo. Yo. ¿Qué te pareció tu pimentón? Bien. ¿Rico? ¿De qué tamaño era? Así. Ah, grande, viste. ¿Sabe rico? Es rica la lechuga cultivada por ustedes mismos, ¿verdad? Porque así, así los pueden dar la vida. Así es, así es. Ustedes mismos, sus manitas, sus hermosas manos dan la vida. La buena alimentación, pero además de eso, aquí está nuestro agricultor, uno de los ocho productores de Ciudad Caribe, del Consejo Comunal, Un Sueño en Revolución. Uno de los ocho productores, él nos va a contar cómo ha sido este proceso. Vamos a ir andando, no sin antes mostrarle las lechugas, que ya están listas para ser cosechadas. Lechugas, Francisco Garcés nos va a contar cómo ha sido este proceso durante estos cinco meses. Buenas tardes. Toda Venezuela recibió un saludo bolivariano, robinsoniano y zamorano en nombre de toda la ciudad y de Venezuela. El proceso de verdad que ha sido muy interesante, porque cuando recibimos el terreno no tenía nada. Se empezaron a hacer los movimientos de tierra, se empezó a traer la materia orgánica, la cachaza, también nos empezaron a traer los bloques, el cemento, y la comunidad respondió. Respondió en su participación y respondió en su integración. Hemos podido desde el principio albergar aquí una serie de compatriotas, estos niños que son la generación de relevo. ¿Vamos a mostrar los pimentones? Sí, vamos a mostrar los pimentones. ¿Vamos pasando por los pimentones? Sí, tenemos unos pimentones más grandes que están en la parte de atrás, que son las primeras plántulas que tenemos aquí en Ciudad Caribe. Estos son parte de esta generación de las plántulas que ya hemos sembrado en este cantero. Ajá, seguimos hacia acá. Ok, vamos hacia adelante. Tenemos en este otro cantero... Ok, tenemos en este otro cantero cebollino. Este es un cruce de cebolla con ajo. O sea, es así parecido al cebollín, pero lo podemos colocar muy bien en los guisos, en las arepas, en las carabotas. ¿Cuánto cebollín has vendido, Francisco? Bastante, bastante. Lo cruzamos con el mismo cebollín criollo, ok. Pero la gente le gusta. Además, prefieren llevar este y no el cebollín solo. ¿Este viene de dónde? Este viene... Nos lo trajo un compañero de... Creo que viene de Cuba, si mal no recuerdo. Ajá, viene de Cuba, pero ha calado muy bien en la dieta del venezolano y más de aquí de Ciudad Caribe. Seguimos por aquí, tenemos el cilantro. Los niños están aportando las plántulas. Son plántulas de cilantro y están aportando. O sea, están llevando alrededor de la plántula el abono para que le cubra las raíces y cuando reguemos, la mata, no quede en el aire. Ok, ese es un proceso. Ok, ahora vamos que... Bueno, un saludo también al Partido Socialista Unido de Venezuela que está aquí acompañándonos, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional que viene haciendo seguimiento, Aristóbulo Sturis, a todos los consejos comunales, los tres consejos comunales que están formados en Ciudad Caribe. Aristóbulo, ¿qué te parece la bandera que tienen los niños? ¿Qué dicen ahí los niños? ¿Qué dicen? Tierra y hombre libre. Duro. Tierra y hombre libre. Así es, ¿qué te parece? Bueno, una maravilla, una maravilla. Yo los felicito a todos y sobre todo nos sentimos muy orgullosos porque las, mira, las maestras de la escuela, ellos han estimulado a que los muchachos, todos los niños de la escuela, siembren. Ahí hicieron un sendero, Jacqueline, que tienes que verlo, extraordinario. Tienen matas de guanábana sembradas, tienen de todo. 200 metros cuadrados. Si es que hay que felicitarlos a todos. Un calucho, un calucho, un calucho. Bueno, también este proceso, no solamente el aprendizaje, que ya no seamos unos parásitos consumidores de alimentos, sino también productores, lleva todo un proceso administrativo. Y para eso, nuestro vocero que lleva la contabilidad de este proyecto agroecológico, que lleva la gran misión agro-venezuela. Héctor Yusti, cuéntanos cómo van las cuentas aquí de este negocio agroecológico. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, compatriotas. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para nuestro presidente, que se recupere pronto. Buenas tardes. Bueno, aquí la cuenta, ¿verdad?, que llevamos. Este, hasta ahora, este, la llevamos para comprar las cosas, que para los insumos, las herramientas. ¿Y cómo es eso que el ama de casa viene, tú dices, le falta algo, le falta algo para su guiso, y viene y lo compra aquí? ¿Cómo es eso? Bueno, porque hemos pasado la voz de que nosotros tenemos aquí los cultivos. Y lo más importante, camarada, es que tenemos unos productos completamente sanos, porque no usamos ningún aditivo químico, ni herbicidas, ni pesticidas. Ustedes se van a comer aquí un alimento sano, hecho en revolución, compatriota. Y por revolucionarios. Y revolucionarios. Muchas gracias, güey. ¿Me escuchan por aquí? Bueno, queremos también mostrarles, fíjense, que hoy el vicepresidente Elías habló de las flores que van para Rusia. Aquí también usamos las flores, pero como control de plaga, como repelente. A ver, ¿cuáles son esas flores que son repelentes? Las flores que se pueden ver de aquí, que después la llaman, la muerte, flor de muerte. ¿Flor de muerte? Flor de muerte. Y sirve para espantar la plaga. Ah, ¿y cómo es ese truco de la manteca? Vamos a ver el truco de la manteca. Vamos a ver, la manteca que está aquí. ¿Se puede observar allá el pedazo de...? ¿La manteca? ¿Puedo hacer plástico que pusimos con manteca que espantan los mosquitos? O las flores, se ven. Y entonces así no se echa la lechuga, ¿verdad? Permiso. ¿Tú has visto que la lechuga la pican los bichitos? No. Ah, el truco de la manteca. Esas son técnicas agroecológicas. Ecológicas, excelente. ¿Eso lo has aprendido aquí? Sí. Excelente, excelente. Bueno, seguimos entonces para que veamos las mesas, las mesas de cultivo de un metro cuadrado, pero le vamos a pedir a la vocera Margarita Fórmica que nos explique, por favor, el trabajo que se viene haciendo en el Consejo Comunal para este tema agroecológico. Sí, sí, hola, muy buenas tardes. Ante todo, un saludo revolucionario a todos aquellos camaradas que forman parte de lo que es Agro-Venezuela y un saludo especial a nuestro querido presidente, que sabemos que está en pronta recuperación. Bueno, sí, Jacqueline, esta labor ha sido gracias a usted, jefa. Sí, claro que sí. Gracias a usted, porque usted nos ha establecido lo que son las mesas de trabajo y entre esas mesas entra la mesa de economía comunal, donde no hemos sentado tanto instituciones como comunidad, los tres consejos comunales, Cacica, Urimare, Camino a los Indios y Un Sueño de Revolución, donde allí establecemos todo lo que sería bancos de proyectos. Y estas casas de cultivo, los organopónicos, los viveros, todo esto se ha planteado en estas mesas de trabajo, donde en compañía de ustedes, las instituciones, Fonda, Ciara, muchos de los compañeros se vienen estableciendo todas estas áreas para que sea productivo para la nueva ciudad socialista, Ciudad Caribe. Cabe destacar que solamente seis meses y siete días llevamos hoy y mira todo el trabajo que se ha venido desarrollando. Y se lo ha comido. Claro que sí, y hay algo que hay que acotar, que este trabajo ha sido que tienen el acompañamiento de los compañeros del Ciara y bueno, ha sido un trabajo que no han dejado de permanecer los compañeros de la comunidad. Estos ocho compañeros que vienen trabajando allí, más la brigada ecológica de los niños, ellos son los que han levantado este trabajo. O sea, normalmente antes se hacía que las instituciones eran las que terminaban el trabajo. Pues no, yo he opuesto que los compañeros del Ciara se van y este trabajo queda permanente para acá, para la comunidad. Así es, así es. Bueno, fíjense, vamos a pedirle un momentico a la presidenta Marta Bolívar del Ciara que nos explique todo esto que se está haciendo no solo en Ciudad Caribe, sino en cuatro mil puestos o unidades productivas en el Distrito Capital. El Distrito Capital rápido se va a poner a tono en la soberanía alimentaria. Adelante, Marta. Sí, Jacqueline, bueno, como lo comentábamos anteriormente, para Distrito Capital tenemos una meta de establecer cuatro mil unidades de producción en agricultura urbana, tanto familiares, comunitarias, institucionales y escolares. Es importante resaltar, y como ya habían los compañeros que antecedieron en la palabra, que en la agricultura urbana se producen alimentos libres de agrotóxicos, es decir, que estamos consumiendo directamente de nuestras manos hortalizas libres de agrotóxicos. A nivel nacional hemos priorizado nueve estados. Sin embargo, es importante resaltar que daremos cobertura a todo el territorio nacional, a todas las ciudades y a todos aquellos compañeros y compañeras que quieran producir desde sus balcones, desde sus platabandas, desde sus patios, para así autoabastecernos y también para garantizar el intercambio. Y eso fortalezca a la organización popular y que no dejemos en manos del libre mercado la producción de alimentos y el intercambio de alimentos y así combatir la especulación que es uno de los retos del gobierno revolucionario de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Entonces eso es parte de los objetivos y que no solamente es un objetivo de las instituciones, es un objetivo de la revolución y la revolución con su pueblo. Y aquí hoy estamos viendo avances del pueblo organizado. En apenas seis meses estamos viendo los avances y hoy vamos a hacer entrega, la revolución hace entrega de más insumos, de más instrumentos, para que esta unidad de producción la agrandemos a 130 canteros, que nos va a garantizar aproximadamente entre 400 y 600 kilos de hortalizas semanales. Entonces eso va a garantizar que los ciudadanos, las ciudadanas, los compatriotas que viven en esta bella urbanización tengan acceso a estos alimentos sanos, libres de agrotóxicos. Bueno, y por aquí una gran noticia, nuestro comandante Chávez hace tres minutos nos dice, oído, ay mi ciudad Caribe, qué feliz me hacen con esos logros verdaderamente socialistas. Abrazos, Jacqueline, Aristóbulo y a todas y a todos, volveré, volverá, comandante, sano y salvo. ¡U, A, chávez no se va! ¡U, A, chávez no se va! ¡U, A, chávez no se va! ¡Volverá sano y feliz! Vamos a mandarle, aquí tenemos comandante... ¡Te queremos, chávez, te queremos! ¡Te queremos, chávez, te queremos! ¡Te queremos, chávez, te queremos! Bueno, aquí tenemos a uno de los agricultores, uno de los niños agricultores. A ver qué le vas a decir a Chávez de todo lo que ha cultivado aquí. Adelante. ¿No querías hablarle a Chávez? Me dijiste, bueno, dile pues, dile a Chávez. Chávez, te queremos. Presidente, estamos aquí con usted, ¿verdad?, porque esto se ha perdido. Y todos los adolescentes, soy vocera de juventud, todos los adolescentes, ¿verdad?, hemos hecho esto por usted. Porque usted los ha dado, la verdad. Usted los ha dado un milagro. Y gracias a todos los voceros y a Jaqueline Faria y a Aristóbulo. ¿Dónde vivías tú antes de llegar a Chávez de la Caribe? En la carretera vieja, en Blandín. Sí. Ajá. ¿Y cómo te sientes aquí? ¿Cuánto tiempo ya tienes acá? Casi, no sé, un año. Seis meses. Seis meses. ¿Y que viva Chávez? ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! Y mira lo que te manda decir Chávez, mira lo que te dice Chávez. Dice, a esos bellos niños y niñas de las brigadas infantiles, que Dios me los bendiga. ¡Sigan dando ese maravilloso ejemplo de patria socialista! ¡Te amamos Chávez! ¡Te amamos Chávez! ¡Te amamos Chávez! Ciudad Caribe es tu sueño hecho realidad. Comandante Chávez, aquí está un pueblo preparado para recibir, además, a todas las nuevas familias que van a llegar. Ellos se sienten pioneras y pioneros y están preparando todo para que sea cada vez más fácil venir a vivir en Ciudad Caribe. En Ciudad Caribe se respira revolución, en Ciudad Caribe se respira socialismo, se hace socialismo. Y estos niños y estas niñas contarán la historia de cómo vinieron, tanto de Nueva Tacagua, como de la carretera vieja, como de Federico Quirós, vinieron a vivir a esta hermosa ciudad. Aquí tenemos otro agricultor que quiere mandar un mensaje. Adelante, adelante mi amor. Te damos gracias, Chávez, por el apartamento que nos ha dado y por todo lo que nos ha dado a toda la gente que lo ha necesitado. Y te estamos esperando para que vengas a probar una lechuga de esta que es mucho para ti. Una lechuga con cebollino, ¿cómo se llama eso? Cebollino, ¿eh? Pimentón y la lechuga esa con cebollino, que es esa hojita finita, rica, ¿no? ¿La probaste? Es rica. Bueno. Estoy esperando que Chávez la venga a probar. Y va a venir a comerse una ensalada. Sí, mi amor, ya él habló. Ok, vamos a ver ahora las mesas y todo el equipamiento que vamos a entregar aquí a los agricultores, los agricultores adultos y los agricultores y agricultoras niñas y niños. Vamos a pedirle a Marta que nos explique en qué consiste este equipamiento. Marta. Sí, bueno, este es parte de los insumos que nosotros les estamos entregando a los agrovenezolanos, ¿no? Acá tenemos material didáctico, tenemos unos kits de jardinería, tenemos las asperjadoras para regar los biológicos y también para garantizar el riego de algunos, de algunas superficies pequeñas que no es necesario instalar sistemas de riego y también es importante resaltar que estas semillas seleccionadas están también a través del programa de la agricultura urbana. Para este año estamos haciendo lo que llamamos los proyectos desencadenantes. Los proyectos desencadenantes son establecer unidades de producción de semillas artesanales. Esto lo estamos haciendo en conjunto y gracias al hermoso pueblo cubano. Nosotros contamos en estos momentos con una brigada de compañeros y compañeras cubanos que nos acompañan por todo el territorio nacional. ¡Viva Cuba! ¡Que viva! ¡Que viva! Aquí tenemos un camarada cubano que nos ha estado asesorando en todo este proceso junto con el Seara y bueno, y la gente de Ciudad Caribe. ¿Qué nos puede decir, camarada, hermano? Bueno, en primer lugar, darle, decirle a Fidel que siga cuidando a Chávez, que lo siga cuidando y que lo esperamos acá y nosotros humildemente daremos nuestros granitos de arena para que esta revolución siga avanzando. Con relación a este convenio, decirle que tenemos 20 técnicos cubanos asesorando en el país todo el tema de la producción de alimentos agroecológicos, sobre todo en la producción urbana. Y creo que dentro de esta estrategia estamos avanzando fuerte, como lo acaba de decir la compañera Marta, en la producción de semillas. Creo que esto es uno de los logros que tenemos que seguir y que continuar en el país, para que no seguirse la comprando a transnacionales costosos y con malas calidades, nosotros producirlas acá en fincas con mejor calidad para extenderlo a los patios, a las escuelas, a otras unidades de producción. Continuaríamos también en la producción de viveros, producción de viveros y de abonos orgánicos. Es fuerte, tenemos en nueve estados la producción ya de centros de abonos orgánicos, porque esta producción lleva ese fertilizante, o sea, la producción de abonos orgánicos. De nuevo decirle que daremos la vida por este hermano pueblo y continuaremos trabajando para que se desarrolle mejor la agricultura urbana. ¡Viva Fidel y viva Chávez! ¡Viva Fidel, viva Chávez, viva el pueblo cubano que nos ha acompañado! Y entonces en medio de zanahorias, semillas de zanahorias, de rábano, de cilantro, de tomate, de... ¿qué más hay? Rábanos, céleri, vamos a escuchar una canción de uno de los habitantes de este sueño socialista de Ciudad Caribe, que hoy está acá para hacer una canción de despedida de este hermoso encuentro agroecológico. Llevo tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuadro en el corazón. Llevo en mi sangre la espuma del mar, y tu horizonte en mis ojos. No envidio al vuelo, ni el nido al turpear, soy como el viento en la miez. Siento el Caribe como una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, nieve y volcán, y al andar dejo mi estrella. De rumor, de llano, en una canción que me desvela. La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuela. Con la piel tostada como una flor de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias, darling!